Hola, soy Seba, Seba Yor, doctor en ciencia futbolística psicoso. Hoy me estoy haciendo la valija, porque se viene el mundial y te quiero enseñar algo sobre Croacia. Croacia es un país europeo que no se sabe bien dónde queda. Luego de muchos años de quilombos políticos y territoriales, logró armar una selección bastante buena, sin incluir jugadores yugoslavos que son todos chotos. Su máxima figura histórica es Ante Garmaz. Aunque también se destacaron Davor Zuckers, Bonimir Boban, Robert Harni, Mario Stani, Goran Blaubi, Luka Modri e Iván Rachti. Futbolísticamente hablando, el hincha argentino siempre le tiene miedo a Croacia, debido a que nadie sabe realmente cómo juegan. Porque, ¿cuándo miraste un partido de Croacia? Nunca. En fin. El resultado académico de este partido es de 3-1 con goles de Messi y Sime Brusselmiento en contra. Y si querés saber más sobre fútbol, seguime. Seguime en las redes sociales o seguime, chango, seguime. ¡Wow! Soy Seba, Seba Yoro.